El grupo de alto nivel de seguridad de El Salvador y Guatemala se reunió para coordinar esfuerzos encaminados a combatir la delincuencia y el crimen transnacional. Entre los acuerdos alcanzados está el lanzamiento de fuerza trinacional impulsar la ratificación del tratado centroamericano relativo a la detención y extradición simplificadas, entre otros. Lo vemos muy bien, puesto que también coadyuva a la eficacia y al ahorro de recursos con que debemos de actuar. También pues que se alinean los objetivos. El agrado del compromiso de que estudiemos ambos países, el podernos compartir información en tiempo real, de forma tecnológica o digital, como las bases de datos de personas. Estos acuerdos fueron firmados por ambos titulares y serán presentados a los presidentes del Triángulo Narte para su ratificación.